Bueno, Katy, feliz cumpleaños, felices 15, te amo, te adoro, te quiero, sos una re amiga y nada, que la pases re bien y que no queden, ojalá que pasen esto, te odio por ponerme todo este barro y te voy a matar. Y nada, felices 15, que la pases re bien. Katy, espero que la hayas pasado lindo, te deseo muy feliz cumple, sabes que sos una amiga de fierro y espero que nuestra amistad dure mucho, te quiero mucho y espero que la estés pasando lindo. Bueno, Katy, feliz cumple, espero que la pases muy lindo y nada, te quiero mucho y nunca me faltes.